Te quiero madre adorada, como el más grande tesoro porque eres humilde y buena, por eso yo a ti te adoro madre me diste la vida y en tus brazos me arrullaste con tus besos cuando niño en tu pecho me acunaste con tus besos cuando niño en tu pecho me acunaste yo no tengo madre buena, como pagar tus desvelos te regalaría el cielo, si yo pudiera mamá porque eres su madre amada, santa buena y bondadosa en mi hogar todos los días, seguirá siendo una diosa en mi hogar todos los días, seguirá siendo una diosa amor puro y verdadero, como el tuyo madre mía si me faltara su madre, en el mundo no tendría por eso en mis oraciones, le pido a Dios noche y día para que seas muy feliz, hoy siempre madre mía para que seas muy feliz, hoy siempre madre mía amor puro y verdadero, como el tuyo madre mía si me faltara su madre, en el mundo no tendría por eso en mis oraciones, le pido a Dios noche y día para que seas muy feliz, hoy siempre madre mía para que seas muy feliz, hoy siempre madre mía